¿Y nosotros qué temas tenemos que introducir? Por supuesto el agua, por supuesto el cambio climático y su afección, por supuesto el tema de las cláusulas de espejo en acuerdos con terceros países. Es el momento de introducirlo en los diálogos que haya en la Unión Europea. Y por supuesto algo que se ha dejado en la OCM, que son los mecanismos de mercado que no se llegaron a tratar en la anterior OCM porque se quedó en la mitad. Por tanto, es el momento idóneo. Y por supuesto que Europa ya avance hacia la colaboración público-privada en los sectores como método fundamental para el futuro. Educar al consumidor, que era lo que os decía, y esa crisis o esta crisis se convierta de nuevo en esa cuarta revolución de nuestra agricultura almeriense que también se produzca en una oportunidad. Ramón y yo y el resto de compañeros de la Junta y la Diputación, que es un aliado, por supuesto los empresarios, estamos dispuestos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte todo lo que esté a nuestro alcance. Ya lo estamos haciendo y seguiremos escuchando y seguiremos planteando. ¿Y qué podemos plantear? Ya somos laboratorio en la agricultura, pero ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que formar también, y puede ser un momento idóneo para dos cuestiones. El congreso que queremos hacer mundial de dieta mediterránea, Almería tiene que tener un lugar fundamental y, por supuesto, Almería tiene que ser la gran oportunidad de plantear cómo esta agricultura de Almería es la gran resiliente al cambio climático y pongamos la muestra de Almería como la agricultura por excelencia resiliente para el futuro al cambio climático como ejemplo en el mundo. Almería tiene que tener un lugar fundamental.